¡Hola chicos! Mi nombre es Maximiliano Ugarte y hoy les voy a enseñar a cómo podemos dibujar al payaso Pennywise de la película IT o IT. Bueno, como ustedes lo hayan escuchado, que en español viene a decir ESO, esta película que salió en 1990. Y nos grafica directamente un payaso muy aterrador, que vamos a comenzar a trabajarlo entonces con esta forma que se asemeja quizás a la forma de una pera, ¿ok? En el sentido de que vemos que es más grande en una parte que en la otra, ¿ya? Digamos que la zona del mentón es muchísimo más delgada que, por ejemplo, la parte que se encuentra a la altura de los ojos. Sobre todo la frente es muy grande de este payaso. Entonces empecé a agregarle la nariz y ahora por aquí voy a ponerle un ojo. De hecho pueden ver que hay dos líneas verticales justo encima del ojo que me ayudan a poder ubicarlo de una manera más o menos prudente dentro del espacio de trabajo. Por aquí algunos detallitos más en la nariz. Estamos haciendo todo con un lápiz de la gama de los H, un 4H en este caso, sobre un papel Fabrián SteelSketch de 90 gramos. La idea es conseguir más o menos una buena textura en este dibujo. No me interesa que utilicemos un papel muy liso como la opalina lisa, sino que vayamos consiguiendo un volumen, un relieve interesante. Y ahí el papel Fabrián nos sirve muchísimo realmente. Bueno, si tienen papel Canson también les puede servir igualmente. Incluso cualquier papel, pero lo ideal es que tenga un gramaje bueno. Entonces por aquí vamos a empezar a agregarle prácticamente a esta altura. Va a estar la boca, que está compuesta por los labios y por los dientes. Ok, haríamos los labios más o menos a esa altura. Excelente. Aquí algunos detalles de la mejilla, cosas por el estilo. Por ahí. De a poquito vamos agregándole cositas que vayan haciendo más complejo nuestro dibujo por este sector los dientes. Ya. Muy lentamente. De hecho, si se ponen a analizar detalladamente, en las paletas, en los dientes, en los dos grandes, arriba, los remarqué dos veces porque, claro, me habían quedado más pequeños y dije vamos a agrandarlo un poquito más. Entonces cuando ya tenemos el boceto bien hecho, el esquema básico bien conseguido, vamos a empezar a trabajar directamente el detalle de nuestro dibujo. En este caso voy a comenzar a utilizar un portamina 0.5HB, que me permite un trazo tanto oscuro, claro, tenue, etc. Así que es polifuncional. Pero en este caso lo voy a utilizar principalmente para oscurecer más y definir de mejor forma el borde y el contorno de todas las partes de este dibujo. Comenzando en la zona izquierda con el ojo y también con la ceja. Ya. Entonces haríamos esto. Esto también nos va a servir mucho para las ojeras que tiene, las ojeras que tiene justo debajo de los ojos, lógicamente, el payaso, que están muy marcadas. Y necesitamos darle ese toque bien de oscuridad. Entonces un lápiz de la gama de los H no nos va a servir mucho. Tiene que ser oscuro. Y bueno, si no tienen un portamina 0.5HB, les recomiendo que puedan utilizar lápices de la gama de los B. Como un 4B, un 6B, les podrían venir muy bien también. Aunque en este caso prácticamente no los utilicé porque, claro, porque tengo el portaminas. Así que no es tan obligatorio usarlos en ese caso. Por aquí estaría el iris. Ya. Con esta forma un tanto extraña. No es la típica forma del iris que podemos ver. Digamos que la zona inferior se ve completo y arriba se pierde. No llega a ser ese círculo perfecto. Pero aquí es distinto. Es distinto porque la imagen que estoy utilizando de referencia no se ve. De hecho, el iris así normalmente como un ser humano. Sino que se ve muy deforme, muy alargado. Y claro, estamos buscando hacer algo bien terrorífico. Algo aterrador. Entonces, no importa que no nos quede muy bonito ni nada. La idea es que mientras más feo, mejor. Así de simple. Pero no piensen que hacerlo feo es fácil. O sea, hacerlo feo te puede quedar gracioso de lo feo. O te puede quedar aterrador. Perturbador, como diría Dross. Y eso. Así que buscamos algo que quede bien hecho a su medida. Ahí oscurecé un poquito más la ceja. Y por acá voy a empezar a trabajar el otro ojo. Que ya van a ver que cometí un error. Lo que pasa es que no hice bien la medida de, digamos que, la separación de los ojos. De ambos ojos. Entonces, todo esto que estoy haciendo ahora fue un error. Me equivoqué. Y de hecho, podría haberlo dejado así igualmente. Porque tampoco era un error garrafal. Sino que el ojo me quedó muy hacia la derecha. Y tendría que haberlo hecho más centrado. Es decir, más hacia la izquierda. Más cercano al otro ojo. Y bueno, tuve que después corregirlo y borrarlo todo. Pero ustedes pueden ahorrarse ese paso midiendo bien el dibujo. Eso me pasa por hacer el dibujo al ojo. Como casi siempre. De hecho, bueno, se puede ver que al principio apenas tracé esas líneas en los ojos. Pero el resto del dibujo lo hice simplemente al ojo. A lo que iba sintiendo en el momento. Que bueno, soy así. Yo soy muy espontáneo para hacer los trazos. No soy como esas personas que hacen las cuadrículas o miden la hoja y después traspasan los datos al papel. No, no, no. La idea siempre mía ha sido ahorrarme la mayor cantidad de trabajo y de tiempo y hacerlo más rápido. Bueno, pero este proceso del ojo vamos a repetirlo posteriormente. Ya van a ver cómo lo vamos a hacer. Y nos va a quedar igualmente bien. Entonces por ahí estarían las cejas. Y también voy oscureciendo algo más de las ojeras que se pueden ver por aquí. Bueno, ¿qué más les puedo recomendar? Que utilicen un papel, como les digo, con un buen gramaje. Un papel liso también podría servir. Pero lo ideal es que tenga un gramaje más o menos aceptable. O sea, que se note, que se note las arrugas, que se vea más tosco el trabajo. Porque claro, es un dibujo limpio, entre comillas. Porque es estilo realista y todo eso. Pero a la vez es un trabajo un tanto sucio. Aunque parezca una contradicción. Pero por eso buscamos un equilibrio. Ahora, también podrían hacer el dibujo en un papel negro. En cualquier tipo de técnica en realidad. O sea, hay muchísimas opciones de cómo poder hacerlo. De hecho, para que ustedes sepan, al principio tuve la idea de trabajarlo con pastel. De hacerlo con lápices de carboncillo y lápices pastel. Pero después como que me arrepentí. Aunque igualmente ya van a ver que al final le di sus toques con lápices pastel. Para que quedase mejor. Bueno, no lápices pastel, sino que tizas pastel, mejor dicho. Bueno, entonces seguimos trabajando la zona superior. Zona superior ahí de la ceja. Aquí el otro ojo. Simplemente vamos sombreando. Digamos que para hacer el iris. Tienen que sombrear el contorno hacia adentro. El contorno hacia adentro. Y la pupila totalmente oscura. La pupila la rellenas con el lápiz negro. Y después al final vamos a darle unos toques de brillo. Para que quede muchísimo mejor. Por aquí entonces vamos a añadirle la nariz. La nariz del payaso. Muy fea, por cierto. Tiene esta forma. Y tiene como esas cicatrices. No sé, como esas arrugas. En su estructura interna. Que también vamos a sacarle mucho partido. Oscureciéndolas más ahí. Aquí estarían los orificios nasales. Que si uno los ve desde, digamos, cierta distancia. Se ve que no se parecen tanto. Y no tienen la misma altura. Es decir, el orificio de la zona izquierda. Es mucho más bajo. Que el de la derecha. Pero claro, en la imagen original se veía así. Y muchas veces uno no se da cuenta. Y cuando lo hace en dibujo. Sí, a veces son más notorias esas diferencias. Pero como les digo. Buscaba que fuese un payaso feo. Que fuese aterrador. Así que si es que la imagen original ya se veía un poquito deforme. Podemos hacerlo más deforme aún. Para potenciar ese efecto. Por eso que muchas veces un dibujo nunca es una imitación realmente de la imagen. Bueno, depende de lo que uno busque. Pero personalmente nunca me gusta hacer una copia exacta. Siempre darle ese toque, ese plus personal. Entonces vamos oscureciendo estas arrugas. Y vamos dejando los espacios que quedan entre las dos. Ahí en blanco. Para que se vea como un brillo. Por aquí el área de las mejillas. Ya que baja de la esquina de la nariz. En ambas partes. Vamos a ir sombreando. Rellenando de a poco. Excelente. Vamos así. Perfecto. Por acá. Con un movimiento muy cortito y rápido del portamina 0.5 HD. Que como les digo nos viene perfectamente bien para este tipo de dibujos. Aquí entonces vamos a comenzar a trabajar los dientes. Que es un área que siempre suele complicar un poco a la gente. Porque claro son espacios en blanco. Y si los haces mal te pueden quedar muy feos. De hecho la mayoría de las personas se evitan realizar los dientes en un retrato. Fíjense bien que la mayoría de los retratos a lápiz tienen la boca cerrada. Para no mostrar los dientes. Pero bueno en este caso había que mostrarlos. Porque dan ese toque aterrador. Así que simplemente lo que hice fue remarcar el contorno. Primero muy suavemente con el portaminas. Y después cuando ya estuviese bien definido el contorno. Vamos a rellenar todo el fondo. Todo lo que no pertenezca a los dientes. De manera de que se vea ese... Digamos que contraste. Que se vean los dientes encima del fondo. Y para el fondo directamente utilice un lápiz de la gama de los B. Ahí si les recomiendo un 4, 5 o 6B. O incluso más si es que tienen. Pero que sea un lápiz que marque muchísima oscuridad. Porque buscamos un negro absoluto prácticamente. Ya. Y ahí quedaron los dientes. O por lo menos la forma de los dientes en blanco. Y después simplemente es ir detallando. Rellenando de a poco con el portaminas. Y nos va a quedar perfecto. Igualmente para los dientes. Les recomiendo que utilicen un lápiz de la gama de los H. Si sería más útil incluso que un portaminas. Porque el lápiz les va a permitir añadir un tono muy sutil. Muy suave. Pero al mismo tiempo no muy oscuro. Y con el portaminas corremos el riesgo en cualquier momento. De hacerlo más oscuro de lo necesario. Y de equivocarnos por tanto. Entonces en ese caso si podrían utilizar lápices de la gama de los H. Que les serían de muchísima utilidad. Un 2H, un 3H, un 4H serían perfectos. Incluso un H diría. Pero el H ya tiende a ser un poquito más oscuro. Entonces ahora estoy trabajando un poquito el labio. Ya el labio, la encía. Todo lo que está por sobre los dientes. Por lo menos aquí en la zona superior. Ya. También vamos marcando alguna especie de sombra que separa los dientes entre sí. Que los diferencia. Pero siempre dejando los dientes en blanco. Porque después simplemente los vamos a ir oscureciendo muy lentamente con un lápiz. Que puede ser como les dije de los H. Entonces ya tendríamos un aspecto más o menos interesante de este payaso. Que bueno. Ustedes ya saben que ahora va a salir el remake. O bueno, la segunda parte. No sabría cómo decirlo realmente. Pero creo que es un remake. Y bueno. Ahora el diseño es muy distinto. Que también es muy muy bueno. Pero encuentro que este payaso es de lo más aterrador que puede haber. Porque no lo sé. Es como gracioso y al mismo tiempo aterrador es. Pero lo peor, lo peor. Así que encontré que era muy bueno para dibujarlo. Sobre todo que ustedes saben que aquí en el canal me gusta hacer cosas más o menos tétricas. Cosas espeluznantes, por así decirlo. Encuentro que viene muy bien. También de hecho. Bueno, también el otro día hice al. Digamos que al. Al monstruo este de la película Alien. De la segunda parte de Prometheus. Que también. Gustó mucho ese dibujo. Y que sé que también tengo que subir el tutorial. Así que bueno. De a poquito vamos cubriendo la mayor cantidad de temas de interés. Público. Para que ustedes puedan disfrutar de un buen contenido. Y al mismo tiempo yo me entretenga dibujando. Entonces para los dientes vamos a trabajar sus bordes. Vamos a asombrear alrededor de los dientes. Y vamos a dejar algunas partes en blanco. Para que representen alguna especie de brillo. Un destello de luz. Y se vean con un relieve interesante. Tal como se puede observar en este caso. Se dan cuenta que la sombra viene desde fuera hacia adentro. Viene casi del fondo hacia la zona central del diente. En donde dejamos líneas blancas. Y si es que llegan a rellenar todo el diente. Y no quedaron esas líneas blancas. Tienen varias opciones. Podrían utilizar alguna goma para quitar un poco de pigmento y que quede blanco. O utilizar una tiza pastel. También serviría. O utilizar lápiz gel blanco. Cualquiera de esos tres elementos le podría servir de muchísima ayuda. Vamos a hacer lo mismo aquí en los dientes en la zona inferior. Exactamente lo mismo. Que son más pequeños. Y ahí hay muchos más dientes. Por lo menos se ven más. Vamos añadiendo. Rápidamente. Perfecto. Bueno, ustedes también podrían decidir por dónde viene la luz. Por dónde va a estar la sombra. Y elementos de ese estilo. En este caso yo simplemente quise apegarme mucho a la imagen de referencia. Hacer lo más parecido posible a la imagen original. Que, bueno, estaba muy bien. Y de hecho, había muchas imágenes de este payaso, de Pennywise. Pero quería la más aterradora posible. Había algunas en las que se reía y era aterrador, pero no lo sé. Y encontré que esta era la mejor. Entonces empecé a buscar y la mejor imagen que había era un GIF. Así que estaba en movimiento. Eran como, no sé, unos 10 fotogramas. Y lo tenía así todo el tiempo en el celular viendo la imagen en movimiento. Así que era como un poco extraño. Pero también me servía porque tenía buena calidad. Y necesitaba una buena calidad de imagen para poder agregar este tipo de detalles. Muchas veces cuando trabajamos en una imagen de un personaje, por ejemplo, como este. Y tenemos una imagen de baja resolución. Vamos a terminar inventando cosas que no existen en realidad. O que interpretamos de tal forma. Porque no se puede ver el detalle. Ese es el problema. En cambio, cuando tienes una imagen en alta resolución, de muy buena calidad. Ya el trabajo se facilita muchísimo. Y además te va a quedar parecido al personaje que estás haciendo. Vamos a agregarle ahora un poco más de sombra. No sé si se alcanza a ver. Pero con este papel de 90 gramos se siente una textura distinta. El dibujo toma como otra atmósfera. Que es la idea. O sea, que se vea una porcidad interesante. Que en cada trazo se vea como que en el fondo hay algunos poros. Por así decirlo. Unos puntitos blancos que son del papel. Un efecto que, por ejemplo, para que entiendan a qué me refiero. Es cuando uno trabaja con pintura. Y en un lienzo. Bueno, es el mismo efecto. En el lienzo también se puede ver esa porosidad. Podrá así decirlo. Esa textura que son esas líneas horizontales. Bueno. Eso mismo buscamos en un papel con esta característica. De hecho, con un papel con mayor gramaje. El efecto habría sido muchísimo más notorio. Pero encuentro que le dimos al clavo. O sea, quedó excelente en ese sentido. Mejor que esto. Es muy difícil que hubiese quedado. Bueno. Les comento que en este dibujo demoré bastantes horas. Creo que... Seis horas demoré. Sí. Seis horas y media, creo. No suelo demorar mucho en un dibujo. Por eso para mí eso fue demasiado. Mucho tiempo. Y bueno. Como les dije. El ojo me había quedado un poco mal. Porque estaba en una mala posición. Así que... Tuve que hacerlo desaparecer. Sí. Fue una decisión difícil. Porque ya estaba muy oscura esa parte. Y borrar. Podría hacer que destruyamos la hoja. Podría quedar mal. Y dije no. Ya me aburrí. Necesito hacer este cambio. Porque no me dejaba pensar tranquilamente. Y corrí el ojo un poquito. Digamos que unos... Sí. Yo diría que un centímetro hacia la izquierda. Y ahí me quedó mejor. Y tuvimos que simplemente empezar a rellenar todo nuestro ojo. Ahí pudieron ver que utilicé... Una regla para poder medir. Ya. Para poder medir la distancia. Una escuadra mejor dicho. Para poder medir la distancia. Porque no me daba la distancia correcta. Así que empecé a hacer medidas. Medidas que no les voy a explicar demasiado. Porque es un poco difícil. Simplemente por ejemplo medí la medida de una de las esquinas de la nariz. Hasta donde termina el otro ojo. El de la izquierda. Intenté replicar eso en este lado. Y claro. Y me quedaba... Me sobraba como un centímetro. Que había hecho extra. Que estaba mal. Así que ahí lo arreglé. Y encontré que quedó muchísimo mejor. Que se parecía más a la imagen de referencia. De hecho me di cuenta de este detalle. No por... Minando el dibujo. Sino que... Comparando luego con la imagen. Original. Como que veía la imagen original. Y veía el dibujo y decía... Oye no, no, no. Hay algo aquí que no encuadra. Hay algo que no encaja. Algo está pasando. Y empecé... Y empecé... Empecé como a imaginar... ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser el detalle? Pensé quizás en la boca. Me quedó muy pequeña. Quizás los labios. Quizás la nariz me había quedado muy grande. Hasta que al final encontré que ese era el detalle. Y con eso ya se solucionó inmediatamente el detalle. Igualmente tampoco era algo... Tampoco era algo así indispensable. Simplemente era algo que no me dejaba tranquilo. Y como a veces uno es medio obsesivo para las cosas del dibujo. Había que arreglarlo porque si no me iba a volver loco. Pero claro. Tampoco digamos que... Que si ustedes lo dejaban igual tampoco... Se habría visto mal. De hecho quedaba... Como pudieron ver era una diferencia mínima. O sea... Era muy poco. Y nada. Entonces ahora elegí... Ahora elegí un poquito la cámara. Para que se viese el tamaño completo del papel. Porque pensaba en hacerlo más pequeño el dibujo. Y después dije... No, voy a cubrir toda la hoja de trabajo. Voy a hacer el dibujo a tamaño totalmente completo. Utilizando todo el papel. El 100% del papel. Así que dije... El pelo era rojo. ¿Cómo podemos hacer un pelo rojo? Pensé en los Prismacolor Premier. Y dije... No, qué pereza. No me gusta utilizar demasiado esos lápices. Porque me canso con la mano. Me duelen los dedos. Porque hay que hacer mucha presión. Es mucho trabajo. Dije... Hay que ser inteligentes. ¿Qué otras herramientas tengo? Bueno... Tengo los lápices pastel. También Prismacolor. Mejor dicho... Tizas pastel. Prismacolor. Y... Y encuentro que avancé muchísimo más rápido. Entonces lo que hice fue mezclar un color... Eh... Digamos que... Un rosado, por así decirlo. Con un rojo. Así de simple. Los mezclamos. Incluso solo un rojo podría servir. Y fuimos rellenando el fondo. Y después lo difuminamos perfectamente. Para los ojos le agregué un amarillo. Que rodea la pupila de nuestro personaje de Pennywise. Un amarillo. Y después en el borde... El mismo rojo. Así de simple nada más. Y aquí en la nariz vamos a oscurecer un poquito más las arrugas que tenía que se fueron perdiendo. Porque cuando agregamos el lápiz pastel y difuminamos con la mano tendemos a desplazar el grafito. Y hacer que pierda esa consistencia. Que pierda su estructura. Por lo tanto es bueno aplicarle una segunda mano. Una segunda capa para fortalecer lo que ya habíamos perdido. Vamos aquí a agregarle un poquito más de oscuridad. Encuentro que en esta parte falta más. También por la zona superior de Pennywise. Aquí en la frente que la tenía muy grande. Ya. Vamos mejorando. De a poquito. Vamos difuminando. Perfecto. Por aquí voy oscureciendo. Como les digo este lado que estaba mucho más oscuro que el lado izquierdo. Desde nuestro punto de vista. La zona del mentón. Por aquí estos detalles. Que es como carne que se le puede ver. Bueno en esta escena es casi... Digamos que de las escenas en las cuales... Bueno no me acuerdo exactamente en qué momento de la película. Sí bueno era cuando estaba... No no no. Saben que no voy a hablar porque quizás hay gente que no ha visto esta película. Y pude que haga spoilers. Así que... Aunque es muy muy antigua. Pero el otro día empecé a verla. Y la encontré bien entretenida. Por eso que les digo que muchas veces para poder hacer un dibujo. Me gusta sumergirme en ese ambiente. Y es bueno ver películas. Leer entrevistas. Ver datos del personaje. Etcétera. Para cosas de ese estilo. Para que tú te inundes prácticamente. Y sepas plasmar de mejor forma al personaje. Muchas veces una copia simplemente de una imagen sin nada más de emoción. Es algo totalmente vacío. Por lo menos para mí. En cambio cuando ya te inundas de algo. Cuando ya sabes mucho. O por lo menos sabes lo mínimo. Pero has tenido la inquietud de saber a quién estás dibujando. Conocer un poquito más su historia. Ya eso enriquece muchísimo más la obra. Y se va a ver reflejado en la misma. O sea te va a quedar mucho mejor que si simplemente lo hicieras. Porque alguien te lo pide. Por eso que bueno muchas veces dibujo cosas muy extrañas. Y cosas de ese estilo. Porque bueno es así. Es algo como muy espontáneo. Pero bueno vamos a seguir dibujando aquí algunos detalles. Por aquí habría algo de vestimenta de Pennywise. Que tampoco lo trabajé en detalles. Simplemente como que lo hice para que acompañase al personaje nada más. Vamos a seguir oscureciendo algunas partes. Como esta. Excelente. Vamos a agregarle más detalles. Cositas muy sencillas. Por la cabeza. Excelente. De a poquito vamos mejorando ya nuestro dibujo. Agregándole más cosas. Quitándole otro tipo de elementos. Excelente. Vamos así. Por aquí algunas cositas. Y bueno en realidad no es un dibujo que sea tan tan detallado. Sino que me demoré mucho también porque bueno 6 horas tampoco es demasiado. Porque siempre veo dibujos de personas ahí en Facebook que dicen 25 horas, 30 horas, 40 horas, 60 horas. Y se quejan de que es mucho tiempo. Y realmente yo lo que más me ha demorado en hacer un dibujo son 12 horas. Entonces realmente no sé si es porque soy muy rápido o quizás porque. Pero en este caso me demoré mucho porque el dibujo era un poquito más grande. Porque en general no suelo utilizar todo el papel. No suelo utilizar el tamaño A4 completamente. Pero en este caso sí quise hacerlo de esa forma. Entonces el pelo estaba claro. Muy plano lógicamente. Y teníamos que darle un poquito más de profundidad. Así que dije vamos a hacerlo con la misma tiza pastel. Pero en este caso una tiza pastel negra. Vamos a agregarle más negro en el borde. Es decir donde se une con la cabeza de Pennywise. Para darle ese aspecto de relieve y profundidad. Que favorezca el aspecto tridimensional. ¿Ya? Eso también es muy bueno. Muy beneficioso. Con un difumino podemos ir agregando y mejorando algunas partes. Entonces recuerden que tenemos que conseguir un efecto limpio. Un efecto natural. Que no se vea como si fuese un recorte pegado. Sino que se integre bien al dibujo. De hecho es muy interesante el contraste que se forma. Porque como es un dibujo con lápiz de grafito. El grafito tiende a brillar con la luz. Mientras que el carboncillo, el pastel no. Son colores más opacos. Que como no tienen cera ni nada de esos elementos. Estos simplemente se adhieren y quedan tal cual. Vamos a agregarle un poquito de blanco en la zona de la frente. Para que quede mejor. Para diferenciarlo también del cabello. También por aquí encima del ojo. Por aquí en el cuello también. Por este sector. Excelente. Mientras que vamos agregándole detalles. Cositas muy generales. Ya dándole los toques que van a marcar la diferencia. Entre un simple dibujo y un dibujo ya. Más hablando de una obra prácticamente. Porque encuentro que este dibujo realmente quedó muy muy bueno. No lo digo porque lo haya hecho yo. Sino que de hecho muchas veces he hecho dibujos que no me gustan para nada. Pero en este caso creo que me gustó muchísimo el resultado. Así que bueno. Vamos a hacerlo así. Vamos a seguir agregándole detalles. Y finalmente nos queda así nuestro payaso Pennywise. Muy entretenido de hacer. Sí, sé que es un poco complicado. Pero muy recomendado para los que quieran hacerlo. Y como siempre gente. Recuerden que pueden suscribirse al canal. Para que sepan cuando subo videos. No duden en seguirme en Facebook, en Twitter, en Instagram. Aquí tienen el link al video anterior. Y nos vemos mañana. Chao. Chao.